Moto choca con camioneta en la avenida Tucumán. Esta mañana sucedió un accidente en la avenida Tucumán, altura calle Esquiu en San Bernardo, cuando una motocicleta tipo 110 centímetros cúbicos quiso frenar llegando a la esquina y dado el asfalto mojado resbaló, impactando a la camioneta que estaba delante de la moto que sí había logrado detenerse. La mujer conductora de la moto fue trasladada al hospital de Mardejo con heridas leves para control.